En la Biblia encontramos a los hijos de Dios comparados a las águilas, al soldado, a un atleta, a la sal, a la luz, a un árbol fructífero. El creyente es comparado a la oveja, similes y metáforas que proyectan la anatomía espiritual del Hijo de Dios. Amén. Estamos en Isaías capítulo 40 verso 31. Muy conocido esto. Vamos a leer desde el 29 para seguir el hilo del texto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Estamos hablando de similes. Similes y metáforas de los creyentes. Similes es una comparación de algo natural a algo espiritual para nosotros. Es un simil. Una metáfora es el reemplazo de algo físico con algo espiritual. Este es un simil otra vez. Es una comparación, una similitud. Los creyentes, los hijos de Dios van a levantar alas como las águilas. Amén. Voy a hablar de eso por unos minutos esta noche. Señor Jesucristo. Oremos todos. Oramos Señor. Bendícenos aquí en el norte, allá en el sur de California. Los hermanos ya listos, preparados para escuchar la palabra, Señor. Y aquellos que están mirándonos por medio de los medios de comunicación, de transmisión, este servicio. Que tu palabra llegue, cause impacto en sus vidas localmente y en todas partes, Señor. Que tu semilla caiga en buena tierra y produzca frutos al ciento por uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Tomen asiento por favor. Amén. El simil del creyente y el águila es uno de mis favoritos en la palabra de Dios. El águila es para las aves en los aires lo que el león es para las bestias aquí en la tierra. El gran sabio Salomón en toda la sabiduría que Dios le había dado. Él dice en Proverbios 30, 18. Tres cosas me son ocultas. Esta palabra y él menciona las cosas son ocultas. Y esta palabra oculta en el hebreo es pala. Que literalmente significa un misterio difícil de explicarlo. Es lo que esta palabra significa. Y una de esas cosas demasiado misteriosas para explicarlas, dice Salomón, es el rastro o el camino del águila en el cielo. El águila realmente es una ave impresionante. Es tan impresionante que una y otra vez la Biblia hace referencias del águila en situaciones asombrosas. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, en el verso 10, nos dice que los cuatro animales alrededor del trono de Dios tenían cara de hombre, de león, de buey. Y en los cuatro había rostros de águilas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, en el verso 7. Uno de los cuatro seres vivientes tenía la semejanza de una águila volando alrededor del trono de Dios. Estas imágenes o cuadros celestiales impresionantes, sin duda alguna, nos dejan saber que el águila es una de las aves favoritas de nuestro Dios. Ahora, además de encontrar estas referencias paradójicas tan significantes del águila en la palabra de Dios, creo que hay otra cosa que vale la pena traer a relucir porque va conectada con nosotros los creyentes, con nosotros los hijos de Dios. Isaías 40, 31, acabamos de leer los creyentes, nos enseña que el águila es tipo del creyente victorioso, va a abrir alas como las águilas. Es la similitud no de cualquier creyente, sino del creyente victorioso, regenerado por el poder del nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, y creo que la razón porque la palabra de Dios usa el simil del águila en conexión con el creyente es simplemente por las similitudes que existen o por lo menos que deberían de existir entre las cualidades del águila y el carácter del Hijo de Dios. Y quiero brevemente traer a relucir ciertas características muy, muy relevantes y también interesantes que posee el águila. Primeramente, el águila posee una visión impresionante. Él puede mirar su presa desde dos millas de distancia arriba en el aire, dos millas. Segundo, el águila puede volar a la velocidad vertiginosa, escuche esto, de cien millas por hora. Es impresionante. Tercero, su fuerza también es impresionante. Las alas del águila se abren como un abanico de siete pies de ancho y son tan fuertes que pueden levantar a un antílope y llevarlo a su nido que se haya localizado en las rocas más altas de las cordilleras y después de haberse alimentado de su carne, usa la piel para revestir su nido. La cuarta característica es también muy importante. El águila no se alimenta de animales muertos. No es una ave de rapiña. Él no come carnes en descomposición, en estado de putrefacción. Él solamente se alimenta de carnes frescas, de cosas vivas. La quinta característica, el águila, al igual que la paloma, una vez que encuentra a su pareja, se queda con ella el resto de su vida. El águila no es saltacamas. Él conoce al amor de su vida y se queda con ella. Es una característica muy, pero muy importante. Dicen amén a eso. Y es por esa razón que la palabra de Dios compara al Hijo de Dios, al creyente, que ha sido regenerado por el poder del nombre de Jesús y del Espíritu Santo al águila. Porque el Hijo de Dios posee, una vez que nace de nuevo, la naturaleza del Señor Jesucristo. A través de la llenura del Espíritu Santo, la adquiere de esa manera. Es un creyente, y este creyente es un creyente fuerte espiritualmente, fuerte emocionalmente y fuerte anímicamente. Es un creyente con visión, que ve más allá de la esfera natural o de lo que se halla frente a sus ojos. Los creyentes en la Biblia comparados al águila son creyentes victoriosos, con un espíritu de victoria. Ven oportunidades donde otros miran desperdicio. Ven esperanza donde otros miran caos. Ven diamantes donde otros miran carbones. Ven una puerta de escape donde otros solamente ven un callejón sin salida. Los creyentes victoriosos tienen una visión como la visión del águila. Y cuando usted nace de nuevo del agua y del espíritu, El ADN, el ADN del Señor Jesucristo, la naturaleza del Señor Jesucristo es implantada en su vida. Y cuando este creyente contrae matrimonio, una de las características del águila es que es leal a su pareja, Fiel a su cónyuge, hasta que la muerte lo separe. Cuando usted se casa es hasta que la muerte lo separe, si es como el águila. Nunca más usted va a desear tener relaciones con otra persona que no sea su cónyuge. Si es como el águila. Ahora sí, se cree que es un gallo como muchos creyentes, que se creen gallitos. ¿Cuántos han oído eso? Se cree un gallito. Entonces va a acostarse con todas las gallinas del gallinero. Dejar hijos regados por todas partes. Yo sé que eso es fuerte, pero hay que decirlo así. El genuino hijo de Dios es igual al águila. Que una vez que encuentra su pareja, es fiel a esa pareja hasta la muerte. O alguien debería aplaudir si es águila y decir gloria a Dios. No hay águilas altas camas. Solo hay águilas leales, fieles, monógonos, que son fiel a su pareja hasta la muerte. La segunda cosa, el águila se alimenta de cosas vivas. Dijimos en todas las características, voy a ir una por una. El águila se alimenta de cosas vivas. La persona una vez que nace de nuevo del agua y del espíritu. De la misma manera, su apetito cambia y deja de alimentarse de cosas muertas. Y al igual que el águila, comienza a alimentarse con cosas vivas. Y hermanos, eso es lo que sus amigos y familiares muchas veces no entienden. Porque antes de venir a los pies del Señor Jesús, usted era ave de rapiña, igual que ellos. Se alimentaban de cosas muertas, de licor, de fiestas paganas, de drogas, de adulterios, de pornografía, de engaños. Esa era su dieta. Pero cuando se arrepintió de sus pecados, se bautizó en el nombre de Jesús. El Señor lo selló con el Espíritu Santo. Dios cambió su naturaleza y por ende su apetito. Ahora usted ya no desea cosas muertas. Aleluya. Ahora en vez de ir a la cantina, viene a la iglesia. Ahora en vez de beber cerveza, bebe del vino nuevo del Espíritu Santo de Dios. Ahora en vez de ir al baile, viene a danzar en la casa de Dios. Y eso es lo que esos amigos y familiares impíos más resienten. Que usted ya no come con ellos la carroña del pecado de este mundo. Ahora usted come de cosas puras, limpias y santas. Usted se alimenta del pan de Dios que es la palabra del Señor. Porque todo lo que el mundo le ofrece en su menú, son de cosas muertas. Antes eso le apetecía a usted. Pero ahora, mira esas cosas con asco, con repugnancia. Las mira como cosas nauseabundas. Porque su naturaleza ya no es de ave de rapiña. Ahora usted es un águila. Usted se alimenta de cosas vivas. Usted se alimenta de la palabra de Dios. Usted se alimenta con la oración. Usted se alimenta con alabanza. Usted se alimenta con la comunión con hermanos de la misma fe. Usted se alimenta viniendo a la casa de Dios. Este es nuestro alimento. Esta es nuestra delicia. Aleluya. Aleluya. Ya no nos alimentamos de películas y videos sucios. Llenos de palabras obscenas. De escenas obscenas. Música del mundo. Esa es carroña. Esa es inmundicia. Ahora nos alimentamos con las cosas de nuestro Dios. Que son puras. Son santas y son castas. Exacto que sea un gallo. O gallina. Usted ya ahora. Ahora como águila ya no vive usted al ras del suelo. Picoteando como los pollos, como las gallinas. Andan picoteando en el piso. Ahora usted anhela por ser águila vivir más arriba, a un nivel más arriba de lo común y de lo corriente. Ese debe ser su anhelo. Tiene que tener su anhelo de abrir alas como las águilas. Vivir en las alturas. Aleluya. Del Espíritu de Dios. De la bendición de Dios. Del favor de Dios. Del poder de Dios. Caminar en el Espíritu en las alturas. El profeta dice. Y en las alturas me hace andar. Ese debe de ser nuestro deseo. No todo triste, cabizbajo, deprimido, oprimido, mal genio todo el tiempo. Picoteando como las gallinas al ras del suelo. Pero como águila. ¿Alguien diga como águila? Sí, el águila, esta es otra característica. El águila tiene muchas características. Y voy a hablar de algunas de ellas. Salomón dice en Proverbios 23.5. Mire lo que dice. Has de poner tus ojos en las riquezas. Siendo ninguna. Porque serán alas como las águilas. Y volarán al cielo. Él está a relucir. En este texto que tiene una cognitación exhortativa. Pero él nos está a relucir algo importante. Las alas vuelan. Hacia el cielo. En dirección al sol. Y es algo muy importante. Y esto ha sido ya comprobado aún científicamente. Casualmente les dije que me pusieran una foto. De una águila volando hacia el sol. Yo no sé si la tienen o no. De todas maneras. El águila vuela. Ahí está. En dirección del sol. Es la única águila. Es la única ave. Científicamente comprobada. Y cuando el águila percibe que una tormenta fuerte se avecina. En vez de huir. El águila toma ventaja de esa tormenta. Usándola como una plataforma de despegue. Usando la tormenta como un propulsador. Que lo impulsa más arriba de la tormenta. Siempre en dirección al sol. La tormenta hermanos. No asusta al águila. La tormenta motiva al águila. Los problemas. Las adversidades. No asustan al creyente genuino. Las adversidades y los problemas. Nos motivan a orar. Y a buscar el rostro de Dios más intensamente. Nos eleva a otros niveles. De relación con el Señor de Jesucristo. Y profundidad. En intimidad con Dios. Las adversidades. Todos hemos pasado en estos últimos meses. Diferentes tipos de adversidades. Y a uno los ha alejado de Dios. A otros se han alejado de la iglesia. Pero a otros nos ha acercado más a Dios. Todo depende de. Si usted es águila. O es una ave. De bajo vuelo. Todo depende. A las águilas. O al águila cuando mira una tormenta. No sale huyendo. No sale corriendo. No sale a esconderse. No. Mira se pone en dirección al sol. Y usa esa tormenta. Como un propulsador. Para elevarse. Por encima. De la tormenta. Y eso es lo que los hijos de Dios. También hacemos. El sol. Al águila. Despierta. En el águila. Su instinto de volar. Aún más arriba. El sol. La motiva al águila. Y es la única ave. Que puede volar. En dirección al sol. Porque posee. Dos pares. De pestañas. Uno de esos pares. De pestañas. Cuando va en dirección. Al sol. Bajan automáticamente. Como cortinas. O como persianas. Y cubren sus ojos. Para protegerles. E impedir. Que los rayos del sol. Los enseguezcan. O los dejen ciego. Cualquier otra ave. O inclusive. El ser humano. Si usted mira directamente. Al sol. Por cierto. Tiempo. Va a quedarse ciego. Pero el águila. Wow. Dios la diseño. De una manera especial. Sus ojos. Wow. Cuando vuela. En dirección. Al sol. Puede mirar directamente. Al astro rey. Y hermanos. Sus ojos. Están protegidas. Su visión. No es afectada. Ahora escuche esto. La Biblia dice. Que el Señor Jesucristo. Es el sol de justicia. Y el creyente. Que posee el carácter de águila. Siempre vuela. En dirección al sol. Siempre vuela. En dirección. Al Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando las tormentas. De la vida. Se hayan soplando. Fuertemente. En contra suya. En vez de huir. De ellas. En vez de enojarse. En vez de resentirse. En vez de dejar. De venir a la iglesia. Use esas adversidades. Como un estimulador. Para volar. En dirección. Al sol de justicia. Y por encima. De su problema. El apóstol Pablo. Dijo en Colosenses 3.2. Ponen la mirada. En las cosas de arriba. No en las cosas de abajo. Somos águilas. Esta noche. Nuestra mirada. Está puesta. En las cosas de arriba. Hacia el sol. La Biblia. La traducción de la Biblia. El mensaje. Este mismo texto. De Colosenses 2. Dice. Lo pone. De la siguiente manera. No pongas la mirada. Apuntando a la tierra. Absorbido. Por las cosas. Que suceden. Frente a tus ojos. Alza tus ojos. Y ponte alerta. A lo que está sucediendo. En las alturas. Donde mora Dios. Mira las cosas. Desde. Su punto de vista. Porque el justo. Aprende. A ver. Las cosas. De arriba. Mira hermanos. Si usted posee. El espíritu de águila. Cuando la vida. Lo ataque. Lo golpe. Lo hostigue. Cuando se haya pasando. Por temporadas bajas. Emocionalmente. El ADN. Del Señor. Jesucristo. Se va a activar. Dentro de usted. Si usted es águila. Y le va a comenzar. A hablar. En su interior. Diciéndole. Hey. No te olvides. Pon tu mirada. En las cosas. De arriba. Alza. Tus ojos. A los montes. De donde. Viene. Tu socorro. Vuela. En dirección. Hacia el sol. De justicia. Vuela. Hacia la presencia. De Dios. Hey. Cuantas águilas. En este lugar. Aleluya. Aleluya. Escuche esto. La palabra. Hombre. Viene de la palabra. Griega. Antropos. De donde obtenemos. La palabra castiza. Antropología. Que es la ciencia. Que se encarga. De estudiar. El comportamiento. Del hombre. Pero la palabra. Antropos. Literalmente. Significa. El que mira. Hacia arriba. Dios. Originalmente. Creó al hombre. Con la capacidad. De mirar. Hacia arriba. No hacia abajo. Hacia arriba. Con la habilidad. De mirar. Hacia el monte. No hacia los valles. De mirar. Hacia las nubes. Del cielo. Y no. Hacia las piedras. Del suelo. Para mirar. No al problema. Sino al único. Que puede. Solucionar. Su problema. Nuestro Señor. Jesucristo. El profeta Isaías. Dice en Isaías. 6. 1. Que miró al Señor. Sentado. Sobre un trono. Alto y sublime. Aleluya. Nuestro Dios. Se haya sentado. En un trono. Alto. Y sublime. Si quiere. Encontrar. Al único. Que lo puede. Socorrer. En tiempos. De angustias. Cuando las tormentas. Se hallan. Soplando. Fuertemente. En contra. Suya. Tiene. Que aprender. A mirar. Hacia arriba. Porque el único. Que lo puede. Socorrer. Se haya sentado. En un trono. Alto. Y sublime. Aleluya. Yo miro águilas. Aquí esta noche. Miro a otros. Que tienen la apariencia. De gallines. Espero que me estén. Engañando. Todos encogidos. Todos envueltos. Todos apabullados. No tienen. No tienen ni una. Onza de emoción. Hacia las cosas de Dios. Sentados. Cruzados. De brazos. Inmóviles. Las águilas. Son. Aves de alto vuelo. No son pasivas. Son activas. Las águilas. Son emotivas. Cuando todo. Está muerto. Alrededor. Ellas producen. Vida. Ellas imparten. Aliento. Las águilas. No son. Aves. De manada. Son. Aves. Solitaria. Vuelan. Solas. Pero. Solas. Se gozan. Solas. Se regocijan. Solas. Vuelan. Sobre las adversidades. Tal vez. Nadie. Las empuja. Ellas. Empujan. Solas. Nadie. Las motiva. Se motivan. Solas. Y es lo que hace a una persona triunfadora. Es lo que hace a una persona. Una persona. De victoria. De triunfo. De éxito. Nadie tiene que estar. Como que fuese en un carbón. Con un abanico. Soplándoles. Para que estén prendidos. No. Los creyentes. Con espíritu de águilas. No necesitan motivadores externos. Su motivador es interno. Solo. En su oficina. En su trabajo. Manejando el automóvil. Usted está automotivado. Hay un motor dentro de usted. Diciendo. Mi oportunidad me va a llegar. Mi oportunidad me va a llegar. Mi bendición me va a llegar. Esa temporada de puertas abiertas. Me va a llegar. Más unción me va a llegar. Más favor me va a llegar. Hay un motivador interno. Que le está hablando todo el tiempo. No importa si estás pasando. Por un tiempo de adversidad. No dejes que eso te hunda. Deja que eso te levante. Que te motive. Vuela por encima de todo problema. Vuela por encima de toda crítica. Vuela por encima de todo escarnio. Pero vuela por encima. Las gallinas aletean. Pero las vuelan. ¿En qué grupos encuentra usted? Usted mire esos pajaritos. Que de un alambre eléctrico pasan a otro. Pero para cruzar la calle tienen que aletar por lo menos 50, 80 veces. Para cruzar de alambre a alambre. El águila no. Se lanza. Abre sus. Águilas. Ábrense alas como abanico de siete pies de largo. Y deja que el viento las lleve. Cuando las tormentas se avecinan. Las gallinas huyen a esconderse en un gallinero. Mientras que las águilas confrontan las tormentas. Y las usan como plataforma para elevarse hacia el cielo. Nosotros no huimos. Muchos han huido en estos 14 meses de pandemia. Se han ido a esconder en sus gallineros. Pero los hijos de Dios buscan el altar en la casa de Dios. ¿Dónde poner sus polluelos? Buscan un lugar. En el lugar secreto de Dios. En los lugares escalpados. De nuestro Dios. En las alturas de nuestro Dios. No huimos. Confrontamos las tormentas. Las usamos como una plataforma. Para elevarnos hacia el cielo. Y esta iglesia tiene que llenarse de águilas. Vamos a usar esta pandemia. Como una plataforma que nos eleve. A otro nivel de crecimiento. A otro nivel de avivamiento. A otro nivel de relación con el Señor Jesucristo. Más profundo. Más íntimo. Más real. Que no nos hunda. Que no huyamos. Que nos levante el Señor. Oh el canto de las águilas. Dice Señor. Llévanos. A esos lugares. Altos. Con Dios. De avivamiento aquí en la iglesia. Todos los domingos. Este bautisterio debe estar. Las aguas deben de estar movilizándose. Gente en el altar. Recibiendo sus pecados. Recibiendo el Espíritu Santo. Y águilas aquí listas para orar. Listas. Prestas. Para apoyar. Listas. Prestas. Pilotos han visto águilas. Imagina usted volándose a 40 mil pies de altura. Esas alturas. Realmente. Las cosas se congelan. Pero han visto águilas. Volando a 40 mil pies de altura. Y la única manera en que una ave puede alcanzar ese nivel. Es usando la fuerza de las tormentas de viento como impulsadoras. Cuando sienten las tormentas. El águila. Esa tormenta no la tumba. No la envía hacia abajo. Esa tormenta la eleva. La levanta. Aleluya. Usa un efecto reversivo en ellas. Y es la misma característica que debemos de tener nosotros. Oh hemos sido golpeados con enfermedades severas en nuestro cuerpo. Dolores angustiosos en este cuerpo. Pero como águila. Aleluya. Esos dolores. Esas enfermedades. Esos problemas. Esas cosas no nos tumban. Yo no me dejo tumbar anyway. Esas cosas me levantan. Me hacen caminar. Me hacen cantar. Me hacen orar. Me hacen predicar. Me hacen viajar. Me hacen ser más apasionado por las cosas de Dios. Cuantos creyentes águilas hay aquí que dicen. A mí no me tumban esas cosas. Ah, 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 ah. Esas cosas me levantan mi espíritu. ¡Aplausos! ¡Aleluya! ¿Alguien grita? ¡Aleluya! Amén. Ya estoy levantado. Ya como voy a comenzar a aterrizar en unos minutos. Pero hay algo interesante también acerca de él. El águila no solamente surca los aires en medio de las tormentas. Sino que también surca los aires. Se eleva a un más cuando es atacado por una ave antagonista. Es interesante. El águila solamente tiene un enemigo en el mundo avícola. Ese enemigo es el cóndor. La ave de los Andes se llama. Había un canto que es pagano del cóndor. El cóndor. Ya ni me acuerdo cómo va. Pero va más o menos así. Algo del cóndor que no me acuerdo. Pero el cóndor es el único enemigo del águila. Ahora el cóndor es la ave más grande y la más pesada de todas. No hay otra ave más grande que el cóndor. Ni más pesada. El cóndor pesa 25 libras. Ahora se dice los pavos también. No. No se me adelanten. El pavo no se eleva ni cinco pies de la tierra. Diez mil. Sus alas. Las alas del cóndor abiertas. Alcanzan. No pies. Diez metros. El cóndor se halla en la categoría de aves de rapiña. Es decir que se alimenta de cuerpos muertos. Y una de las cosas que posee el cóndor como instinto. Es odio a las águilas. Nadie les enseñó a odiarlas. Es un instinto en ellas. El cóndor no puede ver una águila sin llenarse de rencor y de odio. Yo sé que aquí. A ver si hay un cóndor con el cuello todo pelado por ahí. Sí. Los científicos no han podido descubrir el motivo. La razón por qué el cóndor odia tanto al águila. No ataca a otras aves del cóndor. Pero si mira un águila. Inmediatamente comienza a perseguirla con la intención de matarla. Es la intención. Y creo que hay algo en relación a esto que vale la pena traer a relucir. Y esto es que el cóndor es ave de rapiña. Se alimenta de cosas muertas. Mientras que el águila solo se alimenta de cosas vivas. El creyente tiene dos naturalezas peleando aquí adentro. Una es la naturaleza carnal. Quiere alimentarse de las cosas muertas de este mundo. La otra es la de águila espiritual. La una es cóndor. La otra es águila. Y la que usted da de comer es la que va a ganar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Pero la gente que se alimenta de cosas muertas. Todo el tiempo se hallan criticando. Hablando mal. Como que odian a creyentes que se alimentan de cosas vivas. ¿Ha notado usted eso? Andan criticando. Solo en la iglesia viven. Ahí anda evangelizando. Criticando los creyentes que se alimentan de cosas vivas. Inclusive amigos y familiares suyos que no quieren nada con las cosas de Dios. Se irritan con usted. Hay inclusive cónyuges. Si no es la esposa es el esposo a veces. La hermana anda visitando. Anda haciendo cosas espirituales. Solo en la calle andas. Solo en la iglesia vives. Solo con tus hermanitas andas. ¿No será que se casó con un cóndor en vez de un águila? Todo con cuello pelado Dios mío. ¿Saben lo que estoy hablando no? ¿O no? Pero si. Hay personas que todo el tiempo nos critican. Hablan mal. Se irritan. Porque ahora se anda alimentando de las cosas de Dios. Lo que yo no entiendo es. Ha habido casos. Hermanas. Damas. Que sus esposos. Mientras estaban en el mundo. No les da mucho problema. Vinieron a las cosas de Dios. Se involucran en grupos. Andan con. Ahora ya se enojan. En vez de dejarles que se alimenten con las cosas espirituales. Creo que. Creo que estoy pisando los dedos gordos de los pies en este momento. Se enojan porque vienen a la iglesia. Porque leen la palabra de Dios. Porque vienen en la oración. Porque se involucran en el evangelismo. Porque se involucran a repartir comida aquí en la mañana. Y fueron a trabajar por ayudar a la iglesia. Critican. Hablan mal. Y hasta muchos comienzan a odiarnos. Y cuando algo así suceda. Su postura. Como águila. Como hijo de Dios. Debe de ser. ¿Saben qué? Ustedes aliméntense con lo que quieran alimentarse. Pero yo estoy determinado a alimentarme de cosas vivas. Con cosas espirituales. Con cosas de Dios. Ustedes hagan lo que quieran. Pero yo me voy a alimentar con cosas vivas. Porque cuando usted iba a los bailes con ellos. Iba a beber con ellos. Se emborrachaba con ellos. Hacía drogas con ellos. Actuaba como ellos. En otras palabras. Cuando se alimentaba de cosas muertas. Igual que ellos. Eran sus amigos. Pero ahora que Dios cambió su naturaleza. De cóndor a águila. Los cóndores quieren devorarlo vivo. Aleluya. Por esa razón. Ahora usted necesita rodearse. De personas de águilas. Que lo levanten. Que lo animen. Que lo propusen. Que oren con usted. Que oren por usted. Que digan. Vamos adelante. Tú si puedes. Tú vas a salir de esto. Tú te vas a sanar. Tú no vas a morir. Tú vas a vivir. Y vas a proclamar. Las maravillas de nuestro Dios. Aleluya. Las águilas aplaudan al Señor con gozo. Diga Aleluya. Tomen asiento. No me quiten el tiempo. Porque ya solo tengo siete minutos. Al tiempo que yo mismo me pongo. Pero el cóndor. Tiene una sola. Alguien dijo. Predícalo. Ese es águila. Los cóndores están diciendo. No cállese. Cállese. Los cóndores. Los cóndores. Ya están agarrando la cartera. Listos. Pero el cóndor. Tiene una sola estrategia. Para matar al águila. Cuando el cóndor mira un águila. Él usando su fuerza y su habilidad de volar a la velocidad del águila. En el aire. El cóndor se monta encima. De una manera u otra. Logra superar al águila. Y se monta encima en su espalda. Incrusta sus garras. En ella. En el águila. Y con su peso. Comienza a empujarla hacia abajo. Y si el cóndor. Logra empujar al águila al suelo. A la tierra. El cóndor gana. Porque es más fuerte. Y más pesada que el águila. Y hermanos. Si el enemigo. El diablo. Cuya misión. Dice Juan 10.10. Es matar. Hurtar. Y destruir. Logra tumbarlo. Logra desanimarlo. Una vez que se haya en el suelo. El diablo lo va a pisotear. El diablo lo va a golpear. El diablo va a avergonzar. Y al final. Dice aquí la misión. Es matarlo espiritualmente. Es la misión. Del diablo. Que es la misión del cóndor. Con el águila. Pero si logra usted. Como el águila. Mantener su mirada puesta. En el sol. En el Señor Jesucristo. Si usted dice. Señor. Tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria Señor. Tú eres el que levantas mi cabeza. En tiempos difíciles. Y problemáticos. Si usted logra mantener su mirada. Puesta en el sol. El águila. Dice que el sol le imparte fuerza. Y comienza a levantarse. Más arriba. Más arriba. Hasta que el cóndor se desprende. Dígale al diablo. Diablo. Quita tus garras sucias de mí. Porque yo voy hacia arriba. Yo vuelo hacia el sol. Yo voy hacia las alturas. Yo no voy hacia abajo. Yo voy hacia arriba. Yo no me desanimo. Yo no descaigo. Yo no me deprimo. Yo sigo volando hacia arriba. Póngase todo el mundo en pie. Aleluya. Porque su naturaleza de águila. Déjame. Su naturaleza de águila. No he terminado. No he llegado ni a la mitad. Tengo unos puntos impactantes. Tal vez lo hago el próximo miércoles. ¿Cuántas águilas hay que continúe el próximo miércoles? Porque ya mira a los cóndores. Con su cuello pelado. Dios mío. Porque yo no. Y hoy me levanté. Todavía estoy luchando con ciertas cosas. Pero me levanté. Y tengo más energía que antes. Entonces van a tener que cuidarse un poquito. Porque les va a caer la palabra otra vez fuerte. Porque si el águila. Cuando siente esas garras en su espalda. Incrustadas. Y ella saca fuerte. Dice la Biblia que sacamos fuerzas de la debilidad. Y cuando estoy débil es que soy fuerte. Dice Pablo. Y logra levantar su mirada. Y mira hacia el sol. Las persianas en sus ojos se bajan. Y el cóndor no puede mirar hacia el sol. Porque no tiene la protección que tiene el águila. Cuando logra elevarse. Y volar hacia el sol. No le queda otra alternativa. Sino que al cóndor. Al diablo. Quita las garras de su vida. Y decir. No puedo con esta mujer. No puedo con este hombre. Este va rumbo al cielo. Este tiene su mirada. Puesta en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Al hijo de Dios. Al águila. Al hombre y la mujer de Dios. Águila. No hay problema. No hay coronavirus. Que lo tenga tumbado. Aunque sea con poca respiración. Ahí están alabando a Dios. Porque hay un canto que cantamos aquí. Está en inglés. Todo el oxígeno en mis pulmones. Todo el oxígeno en mis pulmones. Es de Dios. Un hermano me mandó un texto. Yo no sé si está mirando el servicio. Me disculpa. Si está mirando el servicio. Y uso su hermano Anthem. Y me mandó un texto. Que ha sido atacado con este virus. Su sistema pulmonar. Y me escribió desde el hospital. Con mangueras y todo. Me mandó un texto. Y me dice. Tengo un poquito de aire. Pero hoy día domingo. Con el poquito de aire. Mis pulmones. Estoy alabando a mi Dios. Lo va a decir. Manaflor. Usted es una águila. El cóndor vino. Se le incrustó sus garras en la espalda. Pero usted dice. Yo miro al sol. Y aquí está esta noche. Cuántas águilas hay aquí. La manera de triunfar. La manera de vencer al enemigo. Es poniendo nuestra mirada. En Cristo Jesús. Voy. Voy a cerrar. Porque sigo mirando puntos. Sigo hablando. Y los cóndores. Hay cóndores aquí por ahí. No los miran. Yo los sí los miro. Yo los miro. Ustedes no los miran. Porque están abajo. Yo estoy aquí arriba. Y ahí están sacándome el cuello. Todo ese pelado que tienen. Y como están con máscaras. No sé si se están riendo. Me están sacando la lengua. Es el otro problema que tengo hoy. Antes por lo menos uno miraba. Y decía. Están bravos. Ahora no saben si se ríen. Están enojados. Porque nadie se ríe con los ojos. Habemos unos que sí. Pero otros no. Hasta los ojos los tienen. Todos sobresalidos. Esta noche. Pero hay águilas aquí. Ah miro águilas en todo lado. El cóndor ha venido. A decirte. Tumbo. Yo te bajo. Vas a tocar suelo. Vas a tocar fondo. No te vas a levantar. Vas aquí. Te acabaste. Pero de alguna manera. Ha logrado levantar la cabeza. Y dice. Ah, ah, ah. Yo estoy volando. Rumbo al sol de justicia. Las persianas en sus ojos se bajaron. Y Dios los ha protegido. Alguien puede gritar. Como sacó. Hasta aquí. Nos ha ayudado el Señor. Que hubiera sido de nosotros. Si no hubiera visto. La bondad de mi Dios. En tierra de vivientes. Manana es otra águila. Dios mío. Miro águilas aquí en todo lado. Águilas fuertes. Firmes. Cuando venga un cóndor. A decirle. No usted diga. Yo soy águila. Manamunguía. Levanta y diga. Yo soy águila. Y usted es águila. Muchos han enterrado a hijos. A seres queridos. Y el cóndor. El diablo dice. Te tumbé. Te acabaste. Pero los he visto. Con lágrimas en los ojos. Pero abriendo alas. Como águilas. Alabando a Dios. Estoy en dolor. Pero aleluya. Yo soy águila. Yo abro. Alguien abra alas. En este momento. Abra su boca. Detrás de esa máscara. Y comience a alabar a Dios. Ponga su mirada. En Cristo Jesús. Ponga. Levante sus manos. Abra su boca. Automotívese. Levante. Levante la cabeza. Mas tú Jehová. Eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levantas mi cabeza. Alguien grite un aleluya. Esta noche. Abra su boca. Ya nos vamos a casa. Pero antes de irnos a casa. Vamos a irnos. Con alas abiertas. De alguien. Levante un aleluya.